...debilidad y racionalidad de los dos aspirantes a ser quienes entren a segunda vuelta. A lo largo del programa haremos un recuento de eso. Pero antes, y ese es el motivo de la convocatoria, trataremos de explicar en qué fundamenta Pachacútic sus reclamos de fraude. Y si en verdad hay fraude o pretexto. A estas alturas lleva 32 centésimas de diferencia Guillermo Lazo sobre Jaco Pérez, 19.73% a 19.41%. Pero mañana, felizmente, se reúnen los dos a las 11 en Quito en el CNE ante observadores. ¿Para qué? No está exactamente claro. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos. Sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con... Fera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos 21 horas con 9 minutos. Hay un clamor nacional que acogieron hoy los dos aspirantes de estar en la segunda vuelta cuando no hay todavía resultados definitivos. Y en las últimas horas de la tarde lo recogieron en tuits que dicen lo siguiente. Expresa Jaco Pérez Huartambel. Le garantizo que luego de conocer los resultados con honestidad, aceptaremos la decisión popular. Observen bien el fraseo. Los resultados con honestidad. Es decir, que presumen que no la ha habido. O eso es malicia mía. No, eso es claro. Y le contesta también Jaco a Guillermo Lazo. Señor Lazo, Guillermo, el pueblo ecuatoriano nos pide un acuerdo. Le invito a un diálogo en el CNE de Quito para solicitar, junto a los otros candidatos, la apertura de urnas y un conteo voto a voto con un delegado de cada partido y ante los veedores de la OEA. Para eso es la reunión. Y miren lo que responde Guillermo Lazo. En su tuit también. ¿Lo tenemos? ¿Y por qué no está? Bueno, ya vamos a ver lo que él dice en el video. Tú tienes eso, Carla. Así es, un gusto. En efecto, Carlos. Con respecto al tuit que acabamos de ver, tenemos la respuesta de Guillermo Lazo, que dio en declaraciones al final de esta tarde. Quiero decirle a Jaco Pérez y a sus votantes que cuentan con mi apoyo a su pedido al Consejo Nacional Electoral para que, dentro del marco de la ley, le brinde a él, a sus electores y al país la tranquilidad de que los resultados reflejan la voluntad de todos los ecuatorianos. Deben estar seguros que soy el primer interesados en que esto suceda. Es mi decisión de liderar junto a ustedes un proyecto de país donde se respeten y se toman en cuenta sus ideas. Por lo tanto, acepto la invitación de Jaco Pérez para acudir a las 11 de la mañana de este día, viernes 12, al Consejo Nacional Electoral en Quito para conversar sobre el futuro del Ecuador delante de los miembros del Consejo Nacional Electoral y de los observadores internacionales. Ya metió un nuevo tema ahí. Conversar sobre el futuro del Ecuador. La convocatoria era para otra cosa. Jaco Pérez habla de revisar voto a voto las urnas. O no, lo vieron en el texto. Guillermo Lazo habla de hacer dentro del marco de la ley lo que corresponda. ¿Qué dice la ley? A grosso modo. Ya. El reconteo, el reconteo no existe. Es decir, no se puede volver a contabilizar lo que se contabilizó en las delegaciones sacando los votos de las urnas. Cuando alguien impugna un resultado tiene que fundamentarlo. Y se da básicamente cuando no coincide el número de sufragios, o sea, los votos que aparecieron en la urna, supongamos, 325, con el número de votantes que fueron, 350. Se da cuando falta la firma del secretario o del presidente, por ejemplo. ¿Ya? O cuando alguno de los sujetos políticos presentes no obtuvo una copia del acta que pidió y no puede contrastar o comparar. Y esto ha sido generalizado según la denuncia de Pachacútic. La ley dice, y no los voy a cansar refiriendo los artículos, que hasta un 10% de las urnas se pueden abrir en general en el país. Pachacútic pidió seis provincias, Esmeraldas, Los Ríos, El Oro, Manaví, Pichincha y Guayas. Yo entiendo lo que dijo Yacu Pérez, que es de todo. Hoy hizo una declaración Luis Verde Soto diciendo que no se puede abrir de todo. ¿Qué fue lo que hizo el mafioso de Juan Pablo Pozo en el CENET anterior, con ese show que se mandó en el Coliseo Rumiñahui? Abría el 12% de las urnas. El problema fue que Guillermo Lazo no tenía la cantidad de actas para probar que en ese universo abierto lo habían perjudicado, como en efecto ocurrió. Entonces, la cosa no está clara todavía y está complicada, pero han dado un primer paso excepcional. Y no es que yo quiero echar más daña al fuego, es que yo quiero evidenciar que las posiciones no son coincidentes todavía, que son convergentes. Pero ya hay un primer atismo, como decía yo, de racionalidad. Vean lo que dijo Yacu Pérez en su pedido esta mañana al CENET. Yacu Pérez regresó de Guayaquil a la capital para tomar acciones legales a sus reclamos. Acudió hasta el Consejo Nacional Electoral con un pedido formal de apertura de urnas y recuento voto a voto en las provincias de Guayas, Manaví, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro, Pichincha y Bolívar. Si en esas, haciendo el reconteo, abriendo las ánforas, en este caso las actas, y si yo no paso, seré el primero en felicitar a quienes pasaron. En su cuenta de Twitter escribió al candidato Guillermo Lazo. El pueblo ecuatoriano nos pide un acuerdo. Le invito a un diálogo en el CNE de Quito para solicitar junto a los otros candidatos la apertura de urnas y un conteo voto a voto con un delegado de cada partido y antevedores de la OEA. Dialogemos, claro, pero antes lidere la reapertura de todas las actas de estas siete provincias. La respuesta la dio antes de que se plantee la inquietud y a título personal el hijo de Guillermo Lazo, Santiago, quien escribió. Entiendo esa sensación de vivir un fraude, créanme, conmigo lo que más van a tener es empatía, que se recuenten los votos y estén tranquilos. El que llegue a segunda vuelta, que vaya con el Ecuador unido. La presidenta del CNE, Diana Tamaín, fue aún más enfática al afirmar que no hay nada que esconder y que el pleno del organismo electoral dé paso a este pedido. Para demostrarle que el proceso electoral es limpio y transparente. Esperamos este tema debatirlo con los consejeros y tomar la decisión que el país espera de nosotros. Sin embargo, para este cometido se necesita de un informe jurídico que sustente la viabilidad del requerimiento, por lo que aún no se determina cuándo se podría tratar este pedido en el pleno del CNE. Sí, debe tener un marco legal que sustente este reconteo de votos y asimismo tener un número de actas a ser revisadas, si es que corresponde al 100% o corresponde a un muestreo. En estos puntos, insiste vía Twitter el consejero Luis Verde Soto. Mi posición es que se abran las urnas donde haya denuncias precisas, productos de la observación electoral. Sugiero sea entre hoy y mañana. Lo que no se puede hacer es abrir todas las urnas del país. Por ahora, la decisión y las condiciones de este pedido están en manos del pleno del CNE, que le queda un día o el tema quedará para después del feriado de carnaval. Gustavo Merino, TESA Televisión. O sea, lo recibe mañana el CNE y no sabe todavía si va a complacer el pedido. Están diciendo que tiene que ser de acuerdo a lo que la ley diga ya. Hizo esa precisión Luis Verde Soto, lo entiendo. Y hay una cosa que no sale ahí de lo que dijo la señora esa que parece esquimal en el polo norte con ese abrigo y esa piel alrededor. Y es que faltan recursos, sí, eso dijo. Pues el Ejecutivo tiene que comprometerse hoy a situarle los recursos adicionales que requiera el CNE para el proceso en el que va a entrar. Ya, ok. Todo esto, o mejor dicho, a todo esto me olvidé que dirijo este espacio de opinión. Bueno, decirles eso, con crítica e independencia para abordar solo temas y protagonistas capaces de mejorar nuestras vidas. Convencido de que el modelo de democracia republicana guiado por la economía social de mercado ha probado en los hechos ser la vía más segura hacia lo que la mayoría aspira. Progreso, pero en libertad. Avanzar sin prosperar es ser libres para morir no más. Y prosperidad sin libertad es sobrevivir cómodos sin decidir. Carla, prosigamos con qué elementos vamos a armar este rompecabezas. Claro que sí. Por los que ustedes acaban de escuchar y ver en este momento, hemos decidido llamar al tema de hoy, fraude o pretexto. Y lo vamos a desarrollar con nuestro reportaje de contexto, en donde tendremos la opinión del doctor Andrés Castillo. Él es analista político. Y también del doctor Andrés León, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral. Vía Zoom tendremos la presencia de Ismael Quintana, constitucionalista, y Esteban Ron, analista político electoral. Y tenemos el gusto de recibir aquí en nuestro estudio esta noche, la economista Natalia Arias, ella es segunda asambleísta nacional de Creo. Y la arquitecta Patricia Sánchez, segunda asambleísta nacional por Pachacute. Bienvenidas, felicitaciones. Patricia, le decía que esto calla mi comadre. Usted es de la Facultad de Arquitectura, la Católica de Guayaquil, arquitecta, ¿verdad? Sí, soy arquitecta de la Católica. En el Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia Católica también estudió el programa de estudios urbanos de la FLAXO, de la Facultad. Hice una estudios de maestría en la Universidad Católica de Chile y continué una maestría en estudios urbanos en la FLAXO. Y ahora estoy doctorando en urbanismo. Gracias, Patricia. Segunda, candidata asambleísta nacional electa. El tercero estuvo aquí ayer, que es Ricardo Valeras. ¿Qué mismo es lo que ustedes quieren con todo este lío? Lo que nosotros pedimos en este lío, que no lo hemos generado nosotros del movimiento Pachacuti, es que exista la máxima transparencia en el proceso electoral que garantice una segunda vuelta acorde a los resultados electorales que se han venido dando y que han sido, obviamente, truncados, trocados en los últimos momentos. Mire, mire qué importante y qué graves sus afirmaciones. Primero, máxima transparencia. ¿Qué entienden por máxima transparencia? Los resultados electorales deben reflejar la voluntad popular. Esa voluntad popular está expresada en un voto. En un voto que tiene un proceso, que tiene un procedimiento. Hay un proceso electoral que está regido por unas leyes, por reglamentos, por un código, el código de la democracia, en el que está, artículo por artículo, determinada la forma como se debe armar un proceso electoral, cómo se deben registrar los votos, y, desgraciadamente, en este específico proceso electoral, no dejando de indicar que los procesos fraudulentos electorales son parte de la historia de este país. Patricia, usted oyó a Jaco Pérez decir, conteo voto a voto. Pregunto, ¿de las seis provincias que mencioné o de todo el Ecuador? De las seis provincias. El doctor Jaco Pérez ha hecho un pedido de conteo voto a voto de seis provincias. Ya, eso es de todas las urnas. Lo ha planteado así, específicamente, pero nosotros también tenemos un pedido específico en ese marco. El pedido específico en ese marco, que el doctor sabe perfectamente, es que existen tres mil actas con inconsistencias. Tres mil actas con... ¿En esas seis provincias? No. ¿En Guayas solamente? Específicamente en Guayas, que son las que generaron que el proceso que se venía dando de conteo de votos, que generó que la doctora Atamayín haga un pronunciamiento respecto a los resultados electorales en ese momento. Esas tres mil actas, aproximadamente, son tres mil actas que tienen un gran cuestionamiento, que tienen una inconsistencia. ¿Ustedes tienen las suyas para probar la inconsistencia, Patricia? Nosotros tenemos nuestras actas. Yo oyo a Luis Verde Soto decir que solo cabe dar paso a los reclamos en aquellos casos que ustedes puedan probar que hay una irregularidad. Bueno, las irregularidades no solamente van a ser demostradas en el proceso en que se presenten las pruebas, las irregularidades han sido aceptadas por las mismas autoridades del CNE en Guayaquil cuando una misión en la que yo estuve presente visitó las instalaciones el día martes con el doctor Yacu Pérez. Ok, lleguemos hasta ahí. ¿Eso fondo usted estuvo también ahí cuando vino Yacu? El día de ayer estuvimos... Hoy estamos jueves. Hoy es jueves. O sea, ¿Yacu también estuvo martes aquí o es ayer? Yacu estuvo el día martes visitando las instalaciones y conversando con las autoridades. ¿No fue ayer? A partir de eso se generó la reunión de la que Natalia hace alusión. Ok, hasta ahí lleguemos con usted. Tengo otras cosas que preguntarle después. Por si acaso, Natalia Arias es segunda asambleísta nacional electa por CREO. El primero en esa lista es César Monge. Ella es economista de la Escuela Superior Politécnica Litoral. Tiene una maestría en gobierno y cultura de organizaciones de la Universidad de Navarra. Y una maestría en administración de entidades sin ánimo de lucro por la Universidad de Barcelona. Economista, vio la precisión con que se refirió Guillermo Lazo a lo que acepta. Gracias. Ahora explíqueme qué quiere decir él dentro del marco de la ley. ¿Qué es lo que ustedes aceptan revisar? Aquello que ya la ley determina que se puede revisar. Hay que hacer el contexto en este caso, Carlos, para poder entender qué es lo que está sucediendo en este momento. Cuando se cierra una urna, se emite un acta. Y el acta tiene copias para todas las organizaciones políticas. Cuando hago control electoral como organización política, tengo exactamente el mismo documento que tiene el Consejo Nacional Electoral. Y que en su momento pasa para revisión, para escaneo y por supuesto para la generación de resultados. Entonces, en el momento en el que se determina que un acta es inconsistente, únicamente es o porque no se ha sumado adecuadamente o porque no tiene las firmas. Esas son las dos únicas condiciones con las que se determina que un acta tiene la condición de ser con novedades, de tener novedades. Y tiene paso, cuando ocurre eso, no se la contabiliza. No, exactamente. Es un acta procesada, pero no contabilizada. Exacto. Ha habido ahí una confusión. O sea, no se ingresan los datos que dice exacto. Los términos efectivamente se prestan a confusión en este instante. Entonces, lo que hay que tener presente es que cuando un acta tiene esa novedad, pues no se ingresa. O sea, ¿ustedes solo aceptarían que se reviten las actas inconsistentes? Es que es lo único que puede revisarse. ¿Dice quién? La ley. ¿En dónde? En el Código de la Democracia. Establece un procedimiento con tres instancias. Voy a explicarlas en este momento. No, pero es un ratito. Yo lo he visto también, la ley. Pero la ley dice otra cosa también. Que se puede revisar hasta un 10%. Efectivamente. Ya, pero el país dice otra cosa respecto a ustedes, Nathalie. Si ustedes están seguros de que ganaron, aunque sea con una diferencia corta, ¿por qué ponerse a regatear de que quieran abrir todos? Digan, ¿quieren abrir todo? Abran todo. ¿Se va a demorar? ¿Qué se demore? ¿De qué sirve tener rápido una victoria? ¿Se ha perdido legitimidad? Hay un bien superior y es la confianza ciudadana en este momento que debe ser protegido por todo el procedimiento. Por eso existe la apertura en este instante a que se legitime el proceso atendiendo los pedidos. Justo atendiendo eso, no hay más confianza ciudadana, habiendo más oportunidad de revisar lo que quieran. Si ustedes ganaron, y bien, revisen lo que quieran. No hay problema, en realidad, porque nosotros tenemos en la ley un plazo de 10 días ya en este momento. O sea, como organizaciones políticas... Corriendo desde el día de la elección. Así es, para exigir que se proclamen resultados. Y luego hay un plazo incluso prorrogable. Entonces, no hay problema en ese sentido. El tema es que no se puede atender un pedido que no esté debidamente motivado. Estamos hablando de derecho público en este caso y necesitamos todos, como organizaciones políticas, demostrar la madurez de entender qué es lo que está planteado en la ley y además acogerlo. Ok, eso lo tengo claro. Hay mucho más que hablar. Pero hemos empezado. Carla. Al regresar tendremos nuestro reportaje de contexto con la cronología de cómo y por qué llegamos al reconteo de actas. Tendremos ahí la opinión del doctor Andrés León y el doctor Andrés Castillo, Carlos. El tema de esta noche es, ¿hay fraude o hay pretexto? Enseguida continuamos. Con los combos Movistar, si acumulas gigas y minutos. Energía más inmunidad, no te pueden faltar. Energía para eso que te gusta. E inmunidad para hacer lo que te encanta. Energía para los momentos que te apasionan. E inmunidad para vivir más momentos que te emocionan. Energía para dar más abrazos. E inmunidad para nunca dejar de darlos. Dale más energía a toda tu familia y fortalece su sistema inmune con Farmatón Kiddy, Farmatón Vitality y Farmatón 50 más. Que tienen las vitaminas y minerales que necesitas para lo que quieres y para lo que quieres más. No pierdas los gigas y minutos que no usaste con los combos Movistar desde un dólar. Si acumulas los gigas y minutos en tu siguiente combo. Muévete a los combos Movistar. Movistar. ¡Aclaremos esto! ¡Aclaremos esto! Para las manchitas en la piel usa Cicatricure Antimanchas. Una crema de uso diario. Su fórmula con pH, resorcinol y niacinamida ayuda a aclarar las manchas en la piel en tan solo cuatro semanas. Dejando tu piel con un tono uniforme y luminoso. ¿Te quedó claro? Prueba Cicatricure Crema Antimanchas. Encuéntrala fácilmente en tu farmacia más cercana. ¿Sabías que Head & Shoulders Purificación Capilar Carbón Activado es nuestra limpieza más poderosa? Su fórmula dermatológicamente probada remueve impurezas y exceso de grasa. Dejando tu cabello hasta 100% libre de caspa, hermoso y fresco durante el día. Head & Shoulders, el shampoo número uno del mundo. La segunda asambleísta nacional por Creo y la segunda asambleísta nacional por Pachacuti electas. ¿Cuándo volvamos sobre el tema del programa? ¿Fraude o pretexto? Somos LPT. Comenzaremos a filtrar los códigos más importantes a nivel nacional. ¿Están listos? Son estos. Actívalos en tiendacerca.es y descubre más. Ay, vecina, estoy enamorada. Sí, vecina. Yo también, con el tercer producto gratis de la kit. Todos hablan de los mejores precios en supermercados aquí. ¡Compruébalo! Precio por tres de cereal Chocapic a 5,60. Precio por tres de galletas de coco a 2,24. Precio por tres de jugos y frut a 1,82. Precio por tres de papel higiénico por 4 a 6,30. Precio por tres de lavavajilla a 3,6 centavos. Precio por tres de detergente a 6,28. Solo en supermercados aquí. Ahorra más y vive mejor. Te vamos a demostrar por qué Rexona Aerosol es superior. El desodorante en Rolón deja una sensación húmeda y pegajosa. En cambio, Rexona Aerosol no es pegajosa. Deja una sensación fresca y seca al instante. No daña la capa de ozono. Y tiene más contenido que un Rolón a un precio increíble. Prueba Rexona. No es pegajosa. Sensación fresca y seca al instante. Y no daña la capa de ozono. Rexona Aerosol es superior. Rexona, no te abandona. Rexona Aerosol bajó de precio. ¡Pruébalo ya! Sudamos, nos congelamos, cambiamos, crecemos, envejecemos, nos depilamos, nos apretamos y por fin... Respiramos. Nivea Mil Nutritiva. Es tiempo de recompensar tu piel. De Nivea. Descubre el nuevo Magnum chocolate ecuatoriano. Cubierto con fino chocolate ecuatoriano de exportación y pedazos crujientes de caramelo salado. Magnum. Fiel al placer. ¿Lista para la velocidad? Lista. Pero antes, sin tu nombre de seguridad. No. No permitas que este sea tu último viaje. Si conduces, hazlo responsablemente. Atm. Atm. Alcaldía de Guayaquil. Cuando hay amor, no hacen falta las palabras. No tengas miedo. Tú eres mi artista favorito. ¿Quién podría resistirse a este galán? No importa que tan lejos estés, siempre estaré a tu lado. Amor que se comparte con amor. Siempre a tu lado, con claro, tú puedes más. Por el aire y donde te encuentres, con claro, tú puedes más. En el agua cuando navegues, con claro, tú puedes más. Y porque era en todo lo que hagas, siempre podrás adorar más. Con claro, tú puedes más. Con claro, estás conectado donde sea. Debes ya sacar lo mejor a tus maneras. Tú puedes más, tú puedes más. Con claro, tú puedes más. RUNCO, la serie de lunes a viernes, 6 de la tarde, por TSE. Seguimos con Vera a su manera. 21 horas, ¿cuántos? 22 minutos, estamos en vivo. Estaba repasando la lectura de la denuncia que entregó ayer Yacu Pérez. ¿Hoy es 12? Sí. Ya, gracias. Ayer, 10 de febrero, al CNR. Muy grave, la voy a referir después. Antes, quiero mencionar dónde se tipifica el fraude electoral como delito. Y con qué palabras. Es el artículo 334 del COIP. Dice, la persona que altere los resultados de un proceso electoral o impida su escrutinio. Estas son las dos acciones. Cambiar resultados o bloquear el escrutinio. Será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Si la persona responsable es una o un servidor público, quedará además inhabilitada para ejercer cargo público por el doble tiempo de la condena. Prosiguimos, Carla. Bueno, el ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Andrés Deón, y el analista político, el doctor Andrés Castillo, opinan en nuestro reportaje de contexto sobre la cronología de cómo se ha dado este pedido de recuento de votos. Desde la noche de elecciones, Pachacútic, a través de Yacu Pérez, dijo encontrar cosas raras. Hizo su primer pronunciamiento sin preguntas de la prensa, en donde hablaba que los 90 mil votos que tenía hasta el momento contabilizados, aunque era una pequeña muestra, no daba para lo que había publicado el Exit Poll. Aquellos resultados de Exit Poll solo responden una vez más a esa confusión que generaron con los resultados de las encuestadoras. El Exit Poll es un sondeo de lo que hace alguien saliendo de votar. Pero no por eso podemos decir que el Exit Poll dice la verdad, porque depende de los datos que el votante te pasa. Después, cuando fue al Suiz Hotel en busca de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, radicalizó su discurso y habló que había fraude y que no le veía sentido que si tenía un promedio de 19% de votación para presidente, tuvieran 33% sus asambleístas. De paso, lo que tuvieron sus asambleístas fue el 17%, por lo menos en la lista nacional. La papeleta para presidente de la República no es la misma papeleta que para asambleístas. Por lo tanto, pretender asociar la votación de uno versus del otro resulta falaz porque no depende de un mismo origen la votación. Al día siguiente, las cosas fueron mucho más extremas y ya se habló de un fraude, mientras que el día martes implicaron a Nebot Correa y Lazo. Se está confabulando un fraude entre el señor Correa, el señor Lazo y el señor Nebot. Ese mismo día se reunió con los observadores del Consejo Nacional Electoral y tras una reunión salió más conforme y dijo que esperaría ver los resultados finales y que confiaba en que haya transparencia en el asunto. Mire, nosotros vamos a respetar los resultados. Cuando hay transparencia, cuando hay legitimidad, no tenemos inconveniente. El día miércoles la cuestión fue diferente. Acudió a la delegación del Guayas. Internamente dicen que no puso mayores objeciones y le dieron satisfacciones a sus preguntas. Pero al salir dijo totalmente lo contrario y habló claramente de un fraude y que iba a presentar un reclamo formal. La democracia está a punto de lutecerse. Hoy se consumó el fraude. Es una tristeza que todo lo que las reuniones que teníamos desde ayer y el día de hoy fue nada más que un vil engaño. Yo no creo que haya fraude, Carlos. Yo no estoy convencido de que haya fraude. Simple y danamente los procesos electorales requieren una contabilización de los votos y esos votos se contabilizan en los tiempos propios que tiene cada uno. Este jueves ya hay una demanda penal por eso, con una acción ante la Fiscalía, otra acción al Consejo Nacional Electoral y una serie de precisiones respecto a que no les han dado el acta P-1. A que ellos no tienen acceso a lo que supuestamente tiene todo el mundo y a que debe realizarse un reconteo por lo menos en seis provincias que son Esmeraldas, Los Ríos, El Oro, Guayas, Pichincha y Manaví. Yo creo que la Fiscalía en este momento no puede hacer mayor cosa igual que si van a ir a la Contraloría. ¿Por qué? Porque la ley es muy clara, el Código de la Democracia es muy clara, la autoridad la tienen los organismos electorales. Luego su compañera Manuela Pich le dijo al comercio la noche del miércoles que era fraude y las acciones que tomarían. El fraude está. Entonces lo que vamos a hacer ahora como Pachacuti, como equipo de Yacu Pérez, es pedir una demanda de reconteo aquí al CNE. Después también vamos a pedir una auditoría de este proceso electoral en Contraloría y por fin vamos a presentar una demanda penal a la Fiscalía por fraude. El día de ayer, en nuestro programa, su asambleísta nacional tercero que fue electo, el doctor Ricardo Venegas dijo... Después de que hubo este descanso y luego nos convocaron a las cuatro y media de la tarde y finalmente no atendieron ninguno de nuestros pedidos, nosotros hemos presentado ya la impugnación de todas las actas que se han contado desde el día de ayer hasta el día de hoy a las cuatro de la tarde. Debería publicarse todas las actas y deberían estar en la página web del Consejo, todo lo que las votaciones, de manera que cualquier candidato pueda extraer de ahí lo que crea que le va a convenir para su candidatura, si especialmente lo que le permita justificar, yo creo que la candidatura del señor Díaz Cuperi debe buscar, si tiene dudas, tiene dudas razonables, debe buscar documentos para justificar con documentos su reclamo. En este ZOM está todo el Ecuador, esperando los resultados oficiales de quién será el segundo finalista para la segunda vuelta, donde más que un presidente decidimos un destino. 21 horas 39 minutos, muy buen recuento, Carla, gracias. Se recoge la evolución de las posiciones del viernes acá. Antes de retomar la conversación con nuestras panelistas, aquí está lo que leía respecto al documento que le dirige a Diana Atamahind Yaku Sacha Pérez Huartambel. En la parte más importante, dice, punto 3, sin embargo, en los tres casos contemplados en el artículo 138 del Código de la Democracia, en que las juntas provinciales electorales verifican el número de sufragios de la urna, las juntas no nos han entregado ningún acta de recuento de votos. Dice, aquí está la cuestión esta para no meterme el dedo, pero no le pusieron agua hoy día, en la boca. Ok, la 4, otra gelentes. En tal virtud, para precautelar la transparencia del proceso electoral y el cómputo electoral, solicito entregar, miren, esto es lo más importante de lo que piden, una copia del acta certificada o los resúmenes de resultados de todas las juntas receptoras del voto que fueron posteriormente verificadas por las juntas provinciales electorales y el acta de recuento de votos de las mismas juntas. En la parte siguiente, usa un término muy grave. En vista de nuestro evidente estado de indefensión, en que no tenemos ni siquiera estos elementales documentos electorales, también solicito disponer que las juntas provinciales electorales suspendan con el proceso de verificación del número de sufragios de las urnas. Y en atención a este accionar irregular de las juntas, solicito que sea el Consejo Nacional Electoral con sede en Quito competente para llevar a cabo el recuento voto a voto en las provincias de Guayas, Manaví, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro, Pichincha y Bolívar. De todo lo que ustedes oyeron allí, esto es lo concreto del pedido. Ahora, Patricia, usted dijo al principio una cosa muy grave, le decía yo, que hay datos truncados, se lo ha demostrado, es decir, que no llegaron a ser entregados o procesados, pero usó otra palabra junto con eso, ¿se acuerda cuál fue? Trucados. Eso, cambiados. ¿Cómo saben que hay datos cambiados? Bueno, el país fue testigo de que hasta determinada fecha y hasta determinado momento había un resultado electoral que evidentemente favorecía al doctor Jaco Pérez y que lo ponía en la segunda vuelta. En determinado momento... ¿Quién dice que había esos resultados que evidentemente lo ponían en la segunda vuelta? Atamain se anticipó a dar un conteo rápido cuando había menos actas de las necesarias, 2.100, y aun cuando tuvieran después las 2.400, 2.600, esta señora no debió haber hecho eso porque había hasta ese momento lo que se llama un empate técnico. Ella podía haber dicho, el primer lugar tiene tanto, el segundo tiene una diferencia tan corta, sin decir a favor de quién era, que no la debemos revelar. ¿Y Guillermo Lazo le llamó a eso irresponsable? Qué benévolo. Yo tengo otra palabra que no la voy a repetir. Bueno, la señora también lo que hizo es una lectura de lo que estaba pasando en ese momento. No debía haberla leído, Patricia. A ver, si ella, que es la presidenta, no debía haberla leído, entonces ¿quién tenía que hacer eso? Nadie, hasta que tengan una diferencia clara en el segundo puesto. La diferencia estaba clara y estaba marcada. Había una tendencia que estaba marcada por los resultados del Exipol en ese momento. ¿Y usted cree en los Exipol? ¿Usted cree en Sedatos? ¿Usted en Clima Social, Clima Social, Santiago Pérez Correa? ¿Cedatos, Lazo? No creemos en los Exipol, no creemos tampoco en las encuestas. Lo que sí fue claro y evidente es que de pronto, en un paquete de 3.000 actas, que se las ha denominado inconsistentes, el ingreso de esas actas y de los resultados de esos votos comenzaron a cambiar la tendencia del voto que se venía... Eso no está en discusión. No, eso está en discusión. Sí comenzaron a cambiar las cosas. Sí, sí. Evidentemente... ¿Dónde está lo trocado, lo cambiado? No, evidentemente es ahí en donde se comienza a trocar la tendencia. ¿Y por qué se comienza a trocar la tendencia? ¿Por qué? Patricia, es otra cosa. ¿Por qué? Porque... Ingresan esas actas y en verdad cambia la tendencia. Comienzan la tendencia. Pero no han alterado los datos. Pero, por supuesto, estamos alterando los datos. Ok, lleguemos hasta ahí. Un ratito. Sí. A mí me... Permítame solamente decir... Encantado. Que esos votos son votos virtuales. Durante toda la campaña al doctor Jaco Pérez se le ha ironizado con el tema virtual. Y si hay algo virtual en este proceso electoral son esos millón y medio de votos que aparecen en tres mil actas que evidentemente están cambiando un resultado electoral. ¿Qué quiere decir virtuales? ¿No estaban registrados? Son votos que están en unas actas que no tienen la firma del presidente, la firma... O sea, que están en unas actas que no cumplen con los requisitos legales para ser aceptadas como tales. ¿Votos que favorecían a quién? Bueno, evidentemente, cuando nosotros vayamos al reconteo de esas actas, vamos a ver cómo se han cambiado los resultados de esas actas. Ok, ok. Por eso denominamos a estos votos virtuales. Ya, ahí tiene una explicación, Mayor Nathalie, a juicio de Pachacútic y de su vocera oficial aquí, de que si hay un cambio de datos, no solamente hay un problema de que no tienen las actas, no las ingresaron, etc. En realidad es normal que cambien las proporciones porque si se está actualizando información que no había sido ingresada porque no estaba clara debido a que el acta tenía dos, se van a ir cambiando. Bueno, pues lo que estamos presenciando en este momento es la corrección de un acta que tenía errores. Inconsistente en este caso o con novedades significa acta con error. Y acta con error tiene que ser reemplazada por una nueva acta que se denomina de reconteo y con esa pues se ingresa al sistema. Ya vio usted lo que Jaco Pérez dijo en el reportaje, pero más importante es lo que he leído que él plantea aquí. Él dice que quiere un conteo voto a voto de estas seis provincias, no del 10% como permite la ley solamente, no de las actas que ellos no tengan, de todo. ¿Ustedes van a apoyar eso? Yo debo hacer un llamado en este momento al resto de organizaciones políticas porque las actas que tienen error pues necesitan obviamente referirse a aquella fuente que la generó, la urna como tal. Entonces, si yo tengo en este momento un acta inconsistente en las manos, voy y reviso el acta original. Si aún no se resuelve con eso, entonces vuelvo a contar. Y esa apertura, la apertura de la urna no se realiza a menos que estén todas las organizaciones presentes, más aún en esta situación. ¿No solo las dos interesadas en esto? Tienen que estar todas las organizaciones políticas. Tienen que estar, pero están llamadas. Todas las que participaron en esta cuestión. ¿Sabe qué sería un problema, Carlos? ¿Sabe qué sería un problema realmente? Que alguna organización política haya sido impedida de participar en el procedimiento y que estando presente se les niegue el documento. Pero la discusión ahorita no es sobre eso. Es solo entre ustedes dos respecto a quién va a quedar seguro. No es un problema, de otra forma significa que las organizaciones políticas no han estado presentes allí. O sea, me estoy refiriendo al hecho que genera el malestar. Escucho de ahí que dicen en este momento que no han tenido la copia y exigen la copia. Entonces, yo me pregunto en ese instante dónde estaban en el momento en el que se generó la apertura. Ok, después de comentar eso a Patricia, le entrego por si acaso la carta que referí para que vea que mi lectura es textual. Aquí hacemos una nueva pausa. Carla nos dice con qué volvemos enseguida. En efecto, Carlos, vamos a regresar con un Zoom entre Ismael Quintana, constitucionalista, y también Esteban Ron, analista político electoral. Y quiero recordarles que en una segunda vuelta, más que en la primera, estamos eligiendo un destino, ya no solo un presidente. Estamos en vivo y son las 21 horas 47 minutos. Correcto. En PC, buscamos a los mejores para llevarlos al siguiente día. Soy el mejor, muy pronto, por TC. No pierdas los gigas y minutos que no usaste con los combos Movistar desde un dólar. Si acumulas los gigas y minutos en tu siguiente combo, muévete a los combos Movistar. Movistar. Sabemos que siempre quieres proteger a tu pequeño absolutamente de todo. Apoya su alimentación con leche de crecimiento Nido, porque contiene hierro, vitaminas A, C, D y zinc que ayudan a fortalecer su sistema inmune. Recuerda que Nido es protección avanzada para cada etapa de su desarrollo. Nido, tu amor, su futuro. Vita Sema Zinc MK te invita a que si vas a divertirte, que sea al aire libre. Si vas a disfrutar en familia, que nada te preocupe. Arriesgate a vivir tomando todos los días Vita Sema Zinc MK, ya que una ingesta adecuada de zinc te ayuda a fortalecer las defensas de tu organismo. Vita Sema Zinc MK nos refuerza y nos encanta. MK. Nivea Men Deep con carbón activo, máxima eficacia y protección antitranspirante. Ahora con nuevas fragancias masculinas y 48 horas de máxima protección. ¿Quieres más? Prueba la nueva línea Nivea Men Deep. Nivea Men empieza contigo. Me hicieron una cirugía en el hombro por un accidente que tuve. Me quedó una cicatriz enorme. Llegué a pensar que no tendría solución hasta que empecé a usar Cicatricure Gel todos los días y me fui dando cuenta cómo iba desapareciendo poco a poco. Aplica Cicatricure Gel cuatro veces al día y verás la rapidez y efectividad desvaneciendo tu cicatriz. Cicatricure Gel, si lo usas con constancia, se nota. Encuéntralo fácilmente en tu farmacia más cercana. Nuevo Sábital Anticaspa con menta y eucalipto. Mami, ¿está nevando? No te preocupes, la caspa es un problema muy común. Ay, no, es que los shampoos anticaspa son caricia. No me dan el brillo y la suavidad que busco y me lo dejan reseco. Ahora es posible eliminar la caspa y tener un cabello hermoso con el nuevo Sábital Anticaspa con menta y eucalipto para toda la familia. Nuevo Shampoo Sábital Anticaspa combina el poder de la sábila con la menta y el eucalipto en su fórmula anticaspa científicamente comprobada que elimina hasta el 100% de los rastros de caspa en el cuero cabelludo. Controlando la picazón, dejando tu cabello más brillante, más suave y hermoso. Y a mejor precio que otras marcas. Con el nuevo Sábital Anticaspa, tu cabello es suave, brillante y hermoso. Somos LPT, comenzaremos a filtrar los códigos más importantes a nivel nacional. ¿Están listos? Son estos. Actívalos en tiendaseca.es y descubre más. Subban integral, siempre en familia, siempre saludable. Mañana en este programa, Jaime Nebot. Cuando volvamos en cambio, Ismael Quintana, constitucionalista. Y Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la UID. Los japones íntimos nosotras tienen el respaldo de estudios ginecológicos, dermatológicos e hipoalergénicos. Herbal, elimina el 99% de las bacterias. Frescura extrema, máxima sensación de frescura. Y el nuevo vinagre de manzana protege y mantiene en equilibrio el pH de tu zona B. Para nosotras, nosotras. Te vamos a demostrar por qué Rexona aerosol es superior. El desodorante en roll-on deja una sensación húmeda y pegajosa. En cambio, Rexona aerosol no es pegajoso. Deja una sensación fresca y seca al instante. No daña la capa de ozono. Y tiene más contenido que un roll-on a un precio increíble. Prueba Rexona. No es pegajoso. Sensación fresca y seca al instante. Y no daña la capa de ozono. Rexona aerosol es superior. Rexona. No te abandona. Rexona aerosol bajo de precio. En Tienda Mía te traemos el mundo a tu puerta a partir de 15 días. Y en cuatro simples pasos. Buscas, compras, vuela, llega. Buscas, compras, vuela, llega. Buscas, compras, vuela, llega. Así de fácil. TiendaMía.com. Del mundo a tu puerta. Solo en día llegó el ofertón. Aprovecha del 12 al 14 de febrero las ofertas. Vajilla de cerámica Home Club. Dieciséis piezas. A nueve con noventa y nueve. Shampoo anti-caspa Head & Shoulders. Trescientos setenta y cinco ml. Más shampoo ciento ochenta ml. A cuatro con noventa y nueve. Duraznos Facundo. Ochocientos veinte gramos. Con crema Chantilly Boringer. Setenta y cinco gramos. A uno con noventa y nueve. Leche en polvo La Vaquita. Cuatrocientos gramos. Dos por cuatro con cincuenta y nueve. Y recuerda que puedes comprar en www.tia.com.es Y en nuestra app, Almacenes Tía. Puntos y revueltos. Un hogar unido es un hogar feliz. Puntos y revueltos. De lunes a viernes, ocho de la noche. Solo por T.C. Seguimos con Vera a su manera. Estamos en vivo. Veintiún horas, cincuenta y tres minutos. Y es con Ismael Quintana, constitucionalista. Y Esteban Ron, quien es el decano de la Escuela de Derecho de la UIDE. Conocedor de temas electorales. Bienvenidos. Gracias por aceptar la invitación. Y por su tiempo, como les explicaba en la pausa. Para cada respuesta de lo que planteé. Tienen un minuto, diez segundos antes. Les recordaré que su tiempo está por vencer. Doctor Quintana, recordó recién, Jorge Alviar. Que usted había dejado en claro cuáles son los requisitos legales para abrir las urnas. Tomando en cuenta lo que dice el librito este. ¿Cuáles son? Buenas noches. Sí, buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Un abrazo para usted, para los amigos de T.C. Televisión y para Esteban también. Sí, lo primero es que la misión constitucional del Consejo Electoral, según el 219, número uno de la Constitución, es llevar adelante los procesos electorales con una palabrita que a veces parece sencilla, pero que en Ecuador es bien complejo de aplicarla. Transparencia. Eso es lo que demanda la Constitución del Consejo Electoral. Y en esos eventos en los cuales usted tiene algún tipo de inconsistencia, de irregularidad o de novedad, como se ha dado ahora en llamar a las actas de escrutinio, es la ley la que determina los casos en los cuales usted puede precisamente abrir una urna y verificar el número de sufragios. Básicamente tres casos en el 138 del Código de la Democracia. Inconsistencia numérica de las actas. Uno. Dos. Cuando faltan en las actas las firmas del presidente o del secretario de la Junta Receptora del Voto. Y tres. Cuando hay una inconsistencia o una incongruencia entre la copia de las actas entregadas a las organizaciones políticas y las actas... Ya, lleguemos hasta ahí en esta parte. El problema, Esteban, es que si nos sujetamos estrictamente a lo que dice el derecho que nos acaba de recordar el doctor Quintana, o el tiempo no va a dar o las dudas van a persistir. ¿Ya? Y de poco servirá a quien quede segundo estar en esa posición si la legitimidad de su elección está en duda. ¿Qué se puede hacer entonces? Bienvenido. Gracias, Carlos, por el espacio. Un saludo a Tese y siempre un gusto compartir con ustedes, con Ismael también. ¿Qué es lo que se puede hacer? Lamentablemente no existe una determinación y me tengo que escribir a las palabras de Ismael. Los casos son específicos. Además, existe una cosa trascendental, Carlos. El movimiento Pachacútic ha solicitado que sean siete provincias que se abran las urnas de todas las, de todas las, de todas las, de todas las juntas receptoras del voto. Sin embargo, hay que considerar que seis de estas están ya cerrados los escrutinios. No están notificados los resultados, pero están cerrados los escrutinios. Tan solo Guayas sigue en el escrutinio por 79 actas. Las demás se ha terminado. Lo que tiene que hacer es esperar a los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral y ahí presentar esta reclamación de manera legal y proceder con el recontero. Esto me recuerda a un conflicto cuando he estudiado Derecho en la Universidad Católica de Quito. Mis maestros me enseñaron, ya entre ellos el que actualmente preside la Corte Constitucional. El valor fundamental del derecho no es la legalidad, sino la justicia. ¿No debe prevalecer en este caso la justicia, doctor Quintana, aunque tenga un conflicto con la legalidad? A ver, yo lo que creo es que aquí debemos separar las cosas. Más bien, lo que me parece que aquí está primando no es un sentido de justicia. Lo que está primando es un interés político de un candidato que, según los datos que aparecen en la página web del Consejo Electoral, está quedando fuera del balotaje. Y hay ahí una aspiración de él de que se haga un reconteo de votos. La gran pregunta es entonces, uno, ¿la organización política que auspicia al señor Pérez Huartambel tiene los elementos de prueba suficientes? Porque esto de decir, yo creo que ha habido aquí fraude electoral sin tener los elementos probatorios, teniendo ellos la carga de la prueba, no Lazo, no el Consejo Electoral, sino la organización o el sujeto político que se cree afectado, es ya de suyo bien complejo. Si no vamos a poder probar un fraude electoral, esto queda sencillamente un chisme, esto queda en un escándalo más hecho, y eso es lo que no le hace a la democracia. Es decir, patear la pelota hacia adelante, retardar el proceso electoral cuando sabemos que probablemente el escrutinio no... Entendido. Ok. Esteban, doctor, perdón por la confianza. Esteban está bien. Sí tiene los elementos para el reclamo. Yo leía la carta de Jaco Pérez. Los elementos son que no les han dado los elementos. Ellos citan una cantidad de mesas en donde no les dieron las actas. Entonces, lo primero que dicen es queremos verlas, porque luego encontramos que no hay relación ante la votación que detectamos que teníamos y el resultado que nos están reconociendo. Es decir, por omisión, aquí habría falta de prueba. De hecho, no es que haya una omisión. Las actas o las copias de las actas de resultados que se les entrega a los sujetos políticos una vez terminado el escrutinio se les da a su delegado político. Me parece bastante raro esta afirmación. Y hay otra cosa súper procedimental. Cuando la Junta Receptora del Voto termina realmente de realizar el escrutinio fuera de entregar esta acta resumen de resultados, la pega en un lugar visible, conforme lo determina la ley y el reglamento, específicos para que sean los sujetos políticos los que acudan a esto. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer Pachacútic? Esta acta P-1 es el acta, la que señalan es el acta que tiene que ser escaneada. Y obviamente a esa no tienen acceso. Lo que tienen acceso es una copia del carbón de lo que se está pasando. Y esa, además de entregar a los sujetos políticos, como digo, Carlos, está puesta en el escrutinio. Y ellos inclusive pueden, perdón el coloquialismo, arrancar eso y llevárselo. Ok. Lo jurídico no tiene salida a juicio de ambos. ¿Qué hacemos con lo político? ¿De qué le sirve a quien sea que vaya a quedar segundo si su legitimidad está cuestionada? Y mientras tanto, el candidato primero que es Arauz está haciendo fiesta y buena parte de los electores del 1 está desertando hacia allá o no estará dispuesto a votar por el otro porque han quedado resentidos de esta pugna que se armó gracias a que la señora Atamain dio el resultado de un conteo rápido, primero antes de tener todas las actas y segundo sin que debiera darlo por la estrecha diferencia que había entre quienes estaban segundo y tercero. Es decir, había un empate técnico. El mismo organismo que creó el relajo, haciendo una vaina, una cuestión, perdón, ilegal, ¿no le corresponde resolverlo tomando en cuenta lo justo y no solamente lo legal? ¿Doctor Quintana? A ver, lo que pasa es que si acabamos a transformar el proceso electoral que al fin y al cabo está ceñido como todo lo que ocurre en un estado de derecho a la juridicidad, es decir, a la norma, en una mera aspiración de un candidato que quiere pasar de angas o de mangas a un balotaje, a la fuerza, a la amenaza o en base al chantaje, deslegitimando un proceso electoral, eso ya me parece grave, es decir, que queramos nosotros meter por la ventana a una persona porque él cree que ha obtenido los votos que le han hecho creer que ha tenido, eso es ya escandaloso. Ahora, bueno, si vamos a dejar de lado el derecho, que son más o menos las reglas que hemos comentado con Esteban en este momento, bueno, vamos a aceptar entonces esta mutua invitación que se han hecho, que me parece sano, entre Pérez Huartambel y el señor Lazo para mañana ir juntos al Consejo Electoral y pedir entonces el reconteo de votos en estas cinco o seis provincias y que de una buena vez por todas, si es que es Lazo el que ha realmente obtenido los votos necesarios para pasar a segunda vuelta, que eso se confirme y que el proceso electoral quede totalmente saneado y que quien pase a la segunda vuelta pase con los votos necesarios. Ya, doctor Ron, ¿qué es lo que deberían entonces, ya otra vez volviendo a la juridicidad, plantearse mañana, la apertura del 10% de las urnas, ¿qué es lo que se permite en la ley? Definitivamente lo que tendrían que hacer, si es que tienen un espíritu colaborativo y si es que realmente quieren llegar a un reconteo por parte de las dos organizaciones políticas, si es que Yacu Pérez y Pachacutic no tienen estas actas, que Guillermo Lazo de su control electoral le diga, miren, aquí están las actas, por último, para que sean los elementos que permitan contrastar y efectivamente llevar a cabo este reconteo. Es la única solución jurídica que yo le veo. Por otro lado, solo un comentario político, Carlos, el tema de conteo rápido tiene una falencia en la vocería. Como usted bien lo señala, el conteo rápido tenía un empate técnico. ¿Qué es el empate técnico? Cuando la técnica y la metodología no permite distinguir un ganador. El conteo rápido tiene más o menos un margen de error del 1.5% y vemos que las diferencias inclusive son menores de estas. ¿Qué debe hacer el Consejo Nacional Electoral? Es decir, no puedo promulgar resultados, vamos a la escrutinio oficial, porque hay un empate técnico y explicarlo y no generar esta incertidumbre o expectativas en las dos organizaciones políticas. Señores muy amables, yo diría que una vez más, una cosa es lo que la ley permite y otra cosa es lo que el sentido común y el beneficio general señala. ¿Carla? Al regresar tendremos la parte final de la entrevista de Carlos y también mis dos preguntas a las invitadas. Y quiero insistir, es importante, en la segunda vuelta, más que en la primera, decidimos un destino, ya no solo un presidente. Estamos en vivo y son las 21 horas, 3 minutos. El es Sean Murphy, un joven cirujano con autismo y síndrome del santo. The Good Doctor, domingos 8 de la noche, por TIC. ¿Qué? ¡Ay, no! ¿Qué te pasó, amiga? Que me quitaron los gigas y los minutos que no usé. Tranquila, no llores y escúchame bien. Con los combos Movistar, desde un dólar, acumulas los gigas y minutos que no usaste para que los disfrutes en tu siguiente combo. No, en serio. No se diga más, yo me cambio. Y si a ti también te ha pasado, mejor muévete a los combos Movistar. Para volver a tener un pelo así de fuerte, necesitas un producto igual de fuerte. Usa Minoxidil Forte MK dos veces al día. Su fórmula detiene la caída y aumenta el flujo de nutrientes, haciendo crecer nuevo pelo, fuerte y abundante. Minoxidil Forte MK, solución para la calvicie por factores hormonales o genéticos. NK. Todos los días enfrentamos nuevas adversidades, cada una más fuerte que la anterior. Pero es ahí cuando hacemos lo que mejor sabemos hacer los ecuatorianos, salir adelante. Por eso, el gobierno nacional decidió apostar por la producción, recuperar la confianza del mundo, proteger la dolarización y el bienestar de todos. Porque pese a las grandes dificultades, hicimos lo correcto. Actuamos en el presente para sembrar el futuro que el país cosechará. Ese es nuestro legado. Sembramos futuro. Los cambios de clima y los gérmenes son cada vez más fuertes. Nuevo Redoxon Total, fórmula mejorada que combina los beneficios de la vitamina C y el zinc con la vitamina D, ofreciendo triple protección para fortalecer el funcionamiento de tu sistema inmune. Nuevo Redoxon Total, porque necesitas protección. Y para los niños, Redoxitos Total. Si es Bayer, es bueno. Somos LPT. Comenzaremos a filtrar los códigos más importantes a nivel nacional. ¿Están listos? Son esto. Actívalos en tiendacerca.es y descubre más. Sur evolucionó y ahora te traes cinco beneficios en un mismo detergente. Uno, Sur viene con bicarbonato activo. Dos, te da limpieza profunda. Tres, cuida los colores. Cuatro, deja tu ropa con aroma increíble. Cinco, te da ultra rendimiento. Prueba el nuevo Sur, cinco beneficios. Tu Sur de un dólar, ahora con cien gramos gratis. Pídelo en tu tienda más cercana. Mi entretenimiento es con DirecTV. Sí, sí, sí. Si le meto diez, recibo dos días más. Si recargo quince, tengo cinco más. Mejor pongo veinte, son diez extra más. Y todos estos días sin costo adicional. DirecTV prepago, recárgalos ya. Mis rizos nunca están como los quiero. ¿Qué hago? Les tengo el mejor tip. Les voy a mostrar que todo está en el cuidado de tus rizos o churros. Chicas, ¿listas para lucir sus rizos? Concedal rizos. Hidrata. Define. Y dale movimiento natural a tus rizos. ¿Listas? Yo quiero rizos como yo, oh, 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 oh. Libres y con movimiento. Rizos como yo, oh, oh, oh. Hidrata. Rizos llenos de amor y libres concedal. Te vamos a enseñar una impresionante prueba. Esta persona tiene un importante problema de hongos en los pies. En este pie se va a aplicar Silca Medic por siete días. En el otro, no. El activo de Silca Medic alivia rápidamente irritación, descamación, comezón y mal olor. Eliminando el pie de atleta, tratándolo en siete días. La mejora es evidente, día a día. Sin Silca Medic, con Silca Medic. Comprobado. Silca Medic, el aniquilador de los hongos en los pies. ¿Qué tan rápido Afrin alivia la congestión nasal? Afrin, alivia en solo cinco minutos. En un respiro, respiras. Si es Bayer, es bueno. ¿Qué? ¡Ay, no! ¿Qué te pasó, amiga? Que me quitaron los gigas y los minutos que no usé. Tranquila, no llores y escúchame bien. Con los combos Movistar, desde un dólar, acumulas los gigas y minutos que no usaste para que los disfrutes en tu siguiente combo. No, en serio. No se diga más. Yo me cambio. Y si a ti también te ha pasado, mejor muévete a los combos Movistar. No suene lo bueno de nadie en el cielo, solo suspiro. No sé, somos dos. Él se va conmigo. Él se va conmigo. En este momento, inicie el horario C. Solo para público adulto. Seguimos con Vera a su manera. Y es para concluir. Nos hizo falta tiempo, como canta Armando Malsamero. Pero no sin un par de inquietudes de Carla para nuestras invitadas. Carla. Para la arquitecta Sánchez, la frase de Jaime Vargas, octubre vive, octubre volverá, causa temor, sobre todo cuando se habla de movilizaciones. ¿Cuál es su posición, tomando en cuenta que ya empezaron la parte de la vigilia en los escrutinios que se están dando? Sí. Bueno, octubre vive es una reivindicación del movimiento social popular en general, porque octubre en el 2019 marca un cambio, un cuestionamiento general sobre la forma como se hace política, como se manejan los destinos del país. Por lo tanto, no hay que tener una lectura bastante amplia y de todos los sectores sociales respecto a lo que pasó en octubre. Gracias, arquitecta. Economista Arias, luego de que se realice el conteo, si llegara a ser Yacu Pérez del segundo finalista, ¿cuál va a ser su trabajo para apoyar a esta coalición que necesita el país? Nosotros hemos hablado de una agenda conjunta. Hemos hablado de una necesidad de incorporar dentro de nuestro plan de trabajo de cara a la Asamblea y, por supuesto, de cara a una segunda vuelta, aquellos temas que sencillamente no se han visto bien representados para lograr el apoyo, un apoyo mucho mayor, mucho más significativo para poder pasar fortalecidos a este espacio. Entonces, obviamente tendremos apertura al diálogo. Muchas gracias a ambas por su extraordinaria, clara y diferente participación. Yo solo quiero cerrar diciéndoles que de lo que hemos visto aquí, la legalidad no abona a lo que ahora se reclama, transparencia. Y ha quedado claro por qué. El CNE trapeó esa legalidad cuando le dio la gana. Y ahora se van a poner puristas. Hay un interés superior y ojalá lo reflejen mañana. Jaime Neboz nos acompañará aquí en el programa de este viernes. Hasta entonces, buenas noches. Esto fue Vera a su manera.